muy buenas estamos aquí con daniel garcía tercer clasificado en el nacional ocr muy buenas hola buenas bienvenido al canal gracias la primera pregunta que te quiero hacer es cómo es la carrera para la gente que no estuvimos allí ponnos un poco ojo recorrido obstáculos y demás la carrera para mi poca experiencia en carrera de obstáculos la mejor que he hecho obstáculos muy variados separados de un sitio a otro un recorrido utilizando las montañas que había allí que está muy chula y esos obstáculos muy variados había barro había algunos kilómetros para correr poquitos pero lo había y de organización también para mí muy muy buena carrera como la viviste tú desde la salida hasta hasta la meta bueno con un poco de incertidumbre por saber que había mucho nivel ya porque mi hermano me había puesto al día y sabe que había corrió con él y la viví una sensación un poquillo agridulce me encantó digamos la meta cuando llegué y llega a tercero un campeonato españa la verdad que era esperaba quedar más para atrás por los obstáculos pero supongo que los que corren habitualmente cada obstáculo están acostumbrados a esas cosas yo no entonces que vayas como de fuerza bien y te quedes atrancado en un sitio o en otro te la vivía así con esa sensación de quedarme en un obstáculo que había de memoria en un martillo que había que lanzarlo y darle una cosa en un obstáculo azul que era muy difícil o no no era muy difícil porque luego una vez que aprendimos a hacerlo era sólo pasar pero eso llegaba con una incertidumbre de decir me merece la pena esforzarme tanto correr tanto si luego me voy a quedar allí y eso la vivía así de esa sensación pero llegué muy contento muy contento al entrar meta por ese esfuerzo que había hecho para pasarlo todo y esa incertidumbre que había pasado muy bien y te mantuviste más o menos estos tres toda la carrera hubo cachos que fuiste primero cachos que fuiste más atrás creo que fui primero y segundo toda la carrera hasta el obstáculo azul y allí allí se cambiaron la cambio todo para todos ya fuiste ahí con al ver si en algunos tramos tiré yo al principio estaba un poco con incertidumbre de qué es lo que iba a hacer yo creía que él iba a tirar para arriba y se iba a ir o lo iba a intentar y vi que no que tampoco como él se para un poco más la memoria eso y tiré para arriba me puse primero y puse un poquillo dura la carrera pero como penalice en lo de la memoria pues me quedé me quedé atrás luego volví a poner a cogerlo y tuve también otro ratito en las cargas eso que lo adelante también me puse primero y llegó el martillo y otra vez penalice y luego llegando al último obstáculo y vaya pillándolo entrando yo a los fly creo que se llama él estaba saliendo de los fly y ahí ya nos quedamos todos en el azul en nuestra color azul una pelotada pero tornamos llegó mi hermano y estuvimos un ratito allí bueno bueno así esta no estaba pensada pero bueno cuando estabas tu hermano y tú a la vez pensabas que tu hermano iba a pasar hombre este cae igual que cayó yo y yo le gano o no 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 yo sé yo entreno con mi hermano y sé el nivel de suspensión que tiene o de obstáculos generales mejor que yo lo que pasa que es un obstáculo para mí que no sólo corre carrera de obstáculos como ya te he dicho antes es un obstáculo que lo haya pasado una vez yo ahora llego a ese obstáculo y ya lo paso del tirón entonces como que ya no es lo mismo el haberlo pasado alguna vez era un obstáculo fácil realmente pero tenías que dar con el truco de dónde apoyarte donde hacer lo que sea para llegar allí luego lo demás y era normal lo que yo mi hermano me ha dicho que hay pajareras los equipos y obstáculos más habituales aunque había un combo muy largo que te hacían mella pero eran cosas habituales el azul era el que cambió toda la carrera vale pues última pregunta que te hago tres cosas buenas tres cosas malas empiezo por las malas vale para mí las cosas malas es falta de información vale entre circuitos obstáculos no sé yo soy una persona que me gusta preparar las pruebas y eso aunque soy nuevo en este mundillo pero me daba rabia no poder no poder preparar esos obstáculos eso que hay son sorpresas entre memoria o cual el tipo este como se llamaba asador de pollo que claro decía si llueve eso no lo puedo pasar si está mojado si está entonces la falta de información de cómo son los obstáculos en general no es crítica a esta carrera es crítica en general de decir no sé si es que no estoy acostumbrado o es que está mal hecho así que yo no sepa lo que a lo que me voy a enfrentar o no pueda entrenar y una crítica a la carrera la única si pequeña también comparando lo del mundillo que vengo yo de las carreras de montaña el avituallamiento para hacer 14 kilómetros para mí es pobre sobre todo el de meta porque dice bueno a lo mejor el de camino agua y no te vas a parar por lo menos para los que íbamos adelante es verdad que más que agua no 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 iba a hacer falta para los de atrás y hubiera puesto para los pelotones que se quedaba la gente ahí hubiera puesto más cosas y en meta claramente que hubiera puesto bastante más cosas y alguna crítica más pues algo no sé tampoco doy crítica pero no una solución al apelotonamiento de gente que vi cuando fui a ver luego no sé a mi mujer o a compañeros de trabajo de compañeros de equipo y eso que sé que había filas y a lo mejor había gente que podía intentarlo varias veces pero con tenían que esperar un turno muy grande y al final te saca de carrera porque te enfría tienes que esperar a lo menos cinco minutos para volver a intentarlo y yo no sé si es normal o no lo sé pero lo vi como que te al que está en la carrera lo saca de carrera le sienta más esas cosillas y cosas buenas bueno cosas buenas como lo que he dicho antes una variedad de obstáculos muy grandes que está muy chulo el aprovechar el sitio que una cosa que no veo normal que sobre todo aquí abajo que se ponen a correr aquí en andalucía más abajo corren mucho por el mismo sitio dando vueltas y teniendo montañas y sitios chulos lo veo como un obstáculo natural no aprovecharlo entonces allí que los obstáculos estaban separados que había montañas que se recorrido en sí para mí es una cosa muy buena que se hizo obstáculo el recorrido y luego la entrega de premios para mí también fue una cosa que estaba muy bien hecha que no lo hicieron como hay muchas carreras ya que ponen allí tres banquitos sino que se lo metieron en un auditorio y estaba un sitio para mí bien vale te queda una buena no he dicho tres obstáculos recorridos y la entrega de premios vale pues nada muchísimas gracias por este ratito por contarnos cómo viviste la carrera y nos vemos pronto vale gracias hasta luego hasta luego